¿Cuál es el tema de las caravanas? 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 la mayoría de la gente tomó una decisión que no se quiera tomar, que se fueron a Veracruz. Y irse por Veracruz significaba mucho más riesgo del nada. Mita de la caravana se fue para Veracruz, mitad de la caravana se hundió para llegar a Puebla. Antes de llegar a Puebla hubo unos episodios muy delicados de la caravana, pero la caravana ya estaba un poco con la moral muy baja por las cosas que pasaron. Y yo hasta un poco también, un poco como también desencantada, el gobierno se estaba logrando un poco como sus objetivos. Y llegando a Puebla pues sientes el no, ya no. Entonces nos prometieron camiones, nos dejaron varados a la mitad. Sí nos llevaron con camiones, pero nada más para sacarnos de Puebla. Llegamos a la carretera entre México y Puebla y nos dejaron ahí. Nos bajaron en medio de la carretera. Ay, no, es horrible. Yo recuerdo que teníamos una señora que tenía un niño que no podía, tenía parálisis. Y no para caminar. Entonces fue de conseguir la hacienda a la nada una carriola. Ay, las carriolas nos salvaron. Fue lo mejor, de verdad. Las carriolas nos ayudaban así a meter todas las maletas y llevarlas así. Nos dejamos un descanso. Y llegamos al estadio. Bueno, Ciudad de México siendo Ciudad de México. O sea, otra cosa. Llegamos al estadio. Ya había compañías de teatro haciendo show. Ya, todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo quería estar en Ciudad de México. Entonces, México sin fronteras, la Ibero, ACNUR, la ONU, este, museos. Llegaron a darles un descanso a los niños. Todo el mundo quería estar en Ciudad de México. Y ahí nos quedamos como tres días también. Tengo que chetan. Ay, por qué tres días.